Amigas y amigos, con este trabajo vamos a empezar una serie de videos donde estaremos reciclando cacharros viejos de la cocina tales como ollas, platos, tapas y hasta una licuadora. A los nuevos visitantes les invito a que vean la lista de mis más de 300 trabajos anteriores dando clic primero en el nombre de mi canal y luego en videos, empezamos. Vamos a reciclar primero dos platos viejos de plásticos, estos son de los que comúnmente vienen cuando compramos pasteles o tortas. A la par vamos a reciclar también tubos de cartón gruesos y duros, estos los regalan en tiendas donde venden telas. Esto es lo que vamos a usar para hacer un lindo portamacetas. Utilizando los tubos de cartón como soporte principal, les muestro el proceso que les vamos a hacer a estos tubos. Vamos a cortar, es al tamaño al gusto, en este caso miden 45 centímetros de largo. Lo primero que vamos a hacer es pegar pedazos pequeños de papel con una capa basta. Este papel puede ser de todo tipo, periódicos, folletos, revistas, etcétera, o papel de oficina reciclado. Cortamos las orillas del papel, luego vamos a cortar en pedazos pequeños. Estos pedazos los vamos a arrugar individualmente lo más que podamos. Luego con una mezcla aguada de pegamento o cola blanca y agua vamos a pegar estos pedazos de papel tratando de conservar el arrugado. Los platos los vamos a pegar entre sí con silicón y de igual manera vamos a aplicar una capa de papel alrededor. También vamos a cortar cuatro ruedas de cartón del mismo tamaño que los platos. Y otras cuatro ruedas de cartón grueso y duro, unos dos centímetros más pequeñas que las anteriores. Vamos a pegar entre sí las primeras cuatro. De la misma manera vamos a pegar las cuatro más pequeñas y luego estas las vamos a pegar sobre las más grandes entrando bastante bien. Y de igual manera vamos a forrar con una capa de papel. Vamos a agregar unos reflejos dorados utilizando pintura acrílica dorada y pasando con una esponjita. Por supuesto amigas y amigos que podemos omitir el paso de empapelar y pintar directamente sobre el cartón. Pero no podemos negar que este papel arrugado le confiere una vista muy bonita. Y empezamos a unir las piezas. Vamos a iniciar con los tubos de cartón. Primeramente vamos a pegar dos. Y el resto de los tubos los vamos a pegar alrededor de este primero. Vamos a cuidar nada más que al ponerlos verticales queden parejos. La cantidad de tubos que vamos a pegar depende del grosor de los mismos. En este caso son semigruesos y yo ocupé siete tubos, uno al centro y seis alrededor. A continuación vamos a acomodar los tubos a centrarlos bastante bien en la base de cartón que hicimos previamente. Luego con un bolígrafo o un color vamos a delinear el contorno de los tubos. Hecho esto, con un cúter vamos a ir resacando las capas de cartón. Vamos a tratar de ir sobre la raya, sobre lo que marcamos. Se trata de que al entrar los tubos queden bastante ajustados. Vamos a resacar algunas cuatro capas de cartón. Eso va a ser más que suficiente para que queden bastante firmes los tubos. Luego vamos a aplicar bastante silicón. Y encajamos. Reforzamos aplicando un poco más de silicón alrededor de todo el ensamble. Y bueno amigas, por último vamos a pegar el plato o los platos. Vamos a poner bastante silicón. He tenido que bajar el trabajo al piso para que se pueda apreciar bien, pero pues es algo sencillo. Aplicamos bastante silicón alrededor de los tubos y pegamos los platos. Y este es el resultado. Esperando les haya gustado, les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que reciban avisos de mis nuevos trabajos. De antemano agradezco sus comentarios y a quien pueda me ayude a difundir el reciclaje compartiendo mi trabajo en sus redes sociales. Hasta la próxima.